Bienvenidos a Inbound Marketing a través de inglés corporativo. El futuro inicia hoy. Su facilitador Boris Lemus está nuevamente con ustedes compartiendo una sesión más sobre Inbound Marketing. Es un gusto poderles atender y en esta ocasión vamos a desarrollar otro de los temas interesantes denominado S-Marketing. S-Marketing, así con S. Vamos a ver qué es esto del S-Marketing. Interesante concepto. Lo voy a poner un poco en contexto. La división del trabajo o la división organizacional o la división dentro de las empresas normalmente o sucede habitualmente para mantener equipos liderados por determinadas personas bajo políticas o bajo algunos argumentos válidos que llevan o presuponen llevar al éxito a las diferentes organizaciones. Ahora bien, ¿qué tan provechoso se puede convertir esto en el tema de marketing? Ya se pusieron ustedes a pensar. Posiblemente también han escuchado cuando yo les he mencionado que a través de la experiencia laboral, gracias a las oportunidades que he tenido empresas nacionales y multinacionales en el área de comercialización. hemos tenido muchas historias donde los equipos de ventas y los equipos de marketing trabajan separadamente, cosa que no debería de ser así. Es un punto de vista muy personal, basado en la experiencia y, por supuesto, también tomando en consideración toda esta parte de la conceptualización específicamente en el inbound marketing. En marketing tradicional también lo hemos visto y en el inbound marketing o en el marketing digital pues tampoco va a ser una excepción. Así que en esta ocasión vamos a abordar ese tema específico sobre marketing. Pero no se trata de ver cómo se da esta visión o por qué unos van para un lado y otros van para el otro. Simplemente vamos a trabajar en cómo los esfuerzos coordinados pueden, van definitivamente a potencializar todos los esfuerzos de la organización. Recordaremos que las políticas, los objetivos y las metas de marketing, así como también de ventas, deben de estar alineados a los objetivos estratégicos, estratégicos, institucionales, organizacionales o de empresas. Todo esto para que forme una sinergia en cuanto a todos los esfuerzos que nosotros estamos realizando para alcanzar ese objetivo común. Ya lo hemos mencionado también, como algunas empresas o dentro de algunas empresas, porque no son así las empresas, sino que a veces son los líderes o aquellos que son gestores o promotores de cambio, lastimosamente, lo hacen de una forma, le voy a llamar así, de una forma negativa. Quiere decir que andan buscando el divisionismo y vemos cómo las áreas de producción, las áreas de logística, el área de contabilidad, el área de marketing, el área de ventas, cada uno trabaja por separado, desarrollando sus propias actividades con objetivos específicos, y está perfecto. Pero en este caso, nosotros vamos a ver qué es el marketing y cómo este nos va a ayudar a nosotros a salir adelante con todos nuestros proyectos, con nuestra misión, con nuestra visión, con nuestras metas y los objetivos organizacionales, no solamente del tema del mercadeo, sino que también de la generalidad o de la empresa misma. Y ustedes, emprendedores, pues son y deben de estar interesados en lograr esa cohesión, esa coordinación, esa coherencia de todos los esfuerzos que vamos a desarrollar para que nosotros podamos sobresalir, que podamos distinguirnos de otras empresas y, por supuesto, alcanzar lo que todos queremos, ganancias. Entonces, ¿qué es esto del marketing? La letra S es de sales. Ya sabemos, en inglés es venta, más el marketing, que es la mercadotecnia. Entonces, el poder del marketing se trata de la alineación del departamento de ventas con el departamento de marketing. En algunos casos, y bueno, su servidor ha tenido la oportunidad de liderar equipos de mercadeo y ventas. El equipo de mercadeo o los gerentes de marca tienen que desarrollar productos, estrategias, campañas, para que vengan a apoyar la actividad de ventas que se vuelve una actividad meramente operativa. Me refiero a eso meramente como lo siguiente. Dentro de todo ese, el buyer's journey o el viaje del comprador, así como también de los diferentes ciclos de marketing y también de ventas, hay una parte que es donde se logra el cierre, donde el cliente a mí ya me dijo que sí, después de que ha estudiado, después de que ha analizado, después de que se ha encantado, que se enamoró de nuestros productos, llega un momento culminante para decidir si se queda o no se queda con nosotros y es ahí donde se operativiza la parte de la ventas. Por lo tanto, el tener alineado, y me refiero yo a que los esfuerzos que está haciendo marketing van en función de generar ese cierre, de apoyar esa venta. Al tener esta unión en el marketing, nosotros vamos a generar un frente más tólido, vamos a ser más fuertes en la consecución de esos objetivos de nuestro emprendimiento. En la práctica, ya lo dijimos, a veces las empresas no denotan, no describen cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos. Está difuso, el departamento de ventas anda por un lado, marketing anda por otro, no están alineados y eso hace que se vuelva más difícil alcanzar esos objetivos. Con el marketing, nosotros pretendemos alcanzar el éxito de nuestra campaña de inbound marketing. ¿Por qué? Porque la venta forma parte también de esa estrategia de mercadeo y se deben de ir alineando para que nosotros podamos tener nuestro alcance de cada uno de esos presupuestos, de esos budget que nos trazamos desde un inicio. Quiere decir de que ambos departamentos, ambas unidades, las personas que componen cada una de estas áreas son indispensables para la consecución de nuestros objetivos. Ahora bien, vamos a ver algunas características del marketing y vamos a empezar a mencionar que para el caso de la estrategia de inbound y el marketing, ambos equipos, o sea, tanto el de venta como el marketing tienen objetivos independientes. Hay cuotas diferentes. Normalmente en mercadeo nosotros no trabajamos directamente con el alcance o, perdón, con alcanzar un presupuesto de ventas en función de dinero. Nosotros estamos desarrollando ciertas campañas y las vamos ejecutando en la forma, en la medida que el cronograma nos determina y al final, pues, cumplimos con objetivos que no necesariamente se traducen en valores económicos ni tampoco en unidades. No es en X cantidad de productos que vamos a desplazar. Esa es una tarea más operativa del área de ventas. el embudo de marketing definitivamente debe estar vinculado a las cuotas de ventas porque todos los esfuerzos que yo voy a planificar van a ir en función de la consecución de esos objetivos numéricos de la parte operativa que realiza ventas. La visibilidad en las metas de cada uno también son diferentes. La información para este caso como siempre ha sido un bastión importante y se los he mencionado las métricas los resultados a partir de un análisis muy profundo nos va a permitir a nosotros ir desarrollando ajustes y mejorar la estrategia. Aunque nosotros ya tengamos definido todo un plan recordemos que estos planes también deben de tener cierta flexibilidad de tal manera que cuando todos los esfuerzos que nosotros vamos desarrollando no alcanzan con el cumplimiento de esos objetivos generales o los objetivos específicos en el alcance de nuestro proyecto debemos de desarrollar algunas estrategias en algunos casos le llamamos nosotros el marketing de guerrillas es decir hacer así como otro tipo de actividades que no necesariamente estaban dentro del plan pero que nos va a permitir ejecutar algún golpe de mano o hacer alguna ofensiva con alguna campaña promoción algo relámpago no tiene que ser permanente para poder alcanzar esos objetivos entonces es importante mantener esas métricas que en algunas ocasiones nos llegan más tarde al área de marketing digital y en algunas otras es palpable por parte de ventas de inmediato quiere decir a manera de ejemplo que si nosotros lanzáramos una promoción en la cual por la compra de X cantidad o algún producto en específico las personas que adquieran ese producto van a participar en alguna rifa o se van a llevar alguna bonificación especial y el vendedor debe de colocar esta mercadería en determinados almacenes esto no es bien visto por el encargado de compras los de ventas inmediatamente informan al área de marketing para decir mire aquí esta estrategia o perdón esta promoción no nos va a funcionar hagamos una cosa diferente y usted se preguntará y en el caso del inbound marketing cómo puede ocurrir esto pues también para nosotros es muy importante poder tener esos comentarios ya dijimos la forma como estamos interactuando con cada uno de los buyers nos permite a nosotros ir palpando si realmente va a tener o no el impacto esperado de ese tipo de promoción que nosotros estamos haciendo en las publicaciones hablamos también de una compensación basada en objetivos que están compartidos por el área de ventas y el área de marketing también algo muy importante la comunicación y educación continua en torno a las personas es decir nuestros equipos deben de estar altamente capacitados y con la información pertinente para la ejecución de todas las estrategias y todas las actividades que se encuentran definidas dentro de la organización ahora el gran reto es integrar cuando ya tenemos un grupo de personas arriba de dos personas lo voy a mencionar una es que sean equipos grandes pero tener dos personas en ventas tres personas en ventas dos personas en marketing integrarlos es complicado voy a mencionar dos situaciones que hacen esto complicado la primera tiene que ver con la individualidad cada uno de los seres humanos somos diferentes cada uno de nosotros tiene su propia experiencia alcanzada a través de la academia o alcanzada a través de la universidad llamada calle a través de la vida las experiencias que nosotros hemos ido ganando por lo tanto eso no permite en algunas ocasiones que las ideas de otros en este caso marketing trabaja mucho en la parte de la idea en la parte algunos le llaman fantasiosa para poder crear sendas campañas que nos llevan a nosotros a soñar puede generar ese tipo de rechazo esa es la primera la individualidad la segunda tiene que ver con la parte de la competencia o la competitividad mejor dicho vamos a cambiar el término la competitividad se refiere a que normalmente en las áreas de venta y mercadeo hay personas que son altamente competitivas quiere decir de que todos como dice el dicho queremos salir en caballo blanco o como dicen los mexicanos Jalisco nunca pierde entonces eso hace que cada uno de estos quieran llevarse la victoria estos dos elementos son uno de los tropiezos obstáculos que podemos mencionar para la integración de estos departamentos pero entendemos nosotros y la lucha la vamos a seguir haciendo para poder tener equipos altamente cohesionados que compartan la misma visión empresarial van a permitirnos a nosotros trabajar en los siguientes aspectos primero hablar el mismo idioma pues todos trabajamos para el mismo empleador todos venimos aquí hacer que nuestros productos puedan venderse recuerdo con mucho cariño que allá dentro de las empresas donde nosotros o donde yo me he desempeñado el autoconsumo es decir el pedir productos por supuesto pagados ¿verdad? forma parte de ese del hacer mejor dicho y de mantener el espíritu de cuerpo quiere decir de que yo vivo yo experimento a mí me gusta lo que hago y si yo estoy manejando algunos productos pues yo los estoy utilizando no puede ser de que voy a poner un ejemplo usted trabaja para coca-cola y le encanta más la Pepsi por poner un ejemplo así bastante coloquial pero debemos nosotros de sentir ese amor por lo que nosotros hacemos y donde lo hacemos esto se debe de trasladar a otras áreas porque no solamente depende del equipo de ventas el éxito organizacional sino que también de todos los colaboradores que trabajan en las diferentes áreas entonces qué bonito y qué ideal es cuando nosotros vemos que personas operarios motoristas ordenanzas cualquier otra persona que no esté directamente relacionada al equipo de ventas pueda hacer promoción de nuestros productos eso es lo ideal eso es hablar el mismo idioma por otro lado implementar un acuerdo de nivel de servicio es decir hasta dónde vas a llegar tú y a dónde voy a entrar yo como sabemos la parte del marketing muchas personas allá afuera no lo logran identificar el que está vendiendo el producto o perdón el que está recibiendo el producto no anda preguntando si usted es de marketing o usted es de ventas si usted lo atiende y usted es el encargado de toda la parte del marketing digital usted es el vendedor y no se vaya a sentir mal pero allá a lo interno nosotros aquí tenemos muy bien definido cuáles son esos protocolos de actuación de cada uno de los miembros de mi equipo se establecen también reportes periódicos tanto ventas como marketing tiene sus diferentes tipos de reportes y la frecuencia en la cual se van brindando nos apoyamos definitivamente los datos y lo que ya dijimos desde un principio la comunicación es sumamente importante entonces vamos vamos a vamos a ver cómo dentro de esta dentro de toda esta información me quiero ir primero a la definición que nos va a dar nuestra compañera y luego yo me voy a pasar a mi presentación para brindarles otra información que es complementaria de esta clase y les voy a dejar de tarea que ustedes más adelante regresen a la plataforma virtual para seguir con la lectura de los conceptos que les hemos dejado aquí como un material de importancia para que nosotros comprendamos totalmente qué es esa estrategia del S-Marketing así que vamos a dejar primero acá la compañera y luego retomo yo el control bienvenidos a una clase más de Inbound Marketing hoy estudiaremos uno de los temas que ha sido la lucha constante en las empresas durante muchos pero muchos años el unir a dos departamentos que debería de ser uno solo pero que por siempre han mantenido diferentes inconvenientes diferentes roces el día de hoy vamos a hablar del S-Marketing no se lo pierdan acompáñame una de las grandes dificultades a nivel organizativo dentro de cualquier empresa ha sido mantener en armonía a los departamentos el departamento de marketing y el departamento de ventas la gran mayoría de las empresas mantiene fuertes conflictos entre uno y otro a pesar de que estos deberían de entender que son una sola que cada uno es mitad del otro y que juntos pueden llegar a tener resultados verdaderamente impresionantes el S-Marketing es la unión de el departamento de ventas y de marketing para conseguir un solo objetivo para aumentar la rentabilidad en una empresa como bien decíamos que el S-Marketing es una la unión de dos departamentos que durante mucho tiempo han estado peleados han estado como enemigos y culpando a uno o al otro de lo que no va bien en la empresa respecto del rendimiento podemos decir que el S-Marketing es la alineación de estos dos departamentos marketing y ventas para generar un frente más sólido en la consecución de los objetivos de la empresa es decir con esta técnica lo que se busca es dejar en el pasado aquellas diferencias entre ambos departamentos y buscar que tengan un objetivo común un objetivo concreto es decir esta técnica es muy pero muy importante poderla afinar poderla incorporar a nuestra empresa porque básicamente la relación entre estos dos departamentos se encuentra mayormente definida y visualizada en la última etapa de la metodología inbound en el momento en el que se cierran las ventas es decir en el momento en el que el área de marketing envía leads cualificados al área de ventas para que estos las cierren de tal manera que en la medida de que tenemos un solo frente un solo departamento luchando por el mismo objetivo podemos llegar a incrementar incluso en un 20% la rentabilidad de un negocio de esta manera no te lo puedes esperar más no te puedes estar pensando si lo incorporas o no lo incorporas la nueva realidad del marketing la metodología inbound lo exige como tal y si tú lo incorporas a la estrategia de tu empresa estoy segura que van a obtener muchas cosas positivas muy bien de esta manera cerramos esta clase de inbound marketing de es marketing con la invitación de siempre incorporar esta estrategia al igual que las anteriores a tu metodología inbound los espero en la próxima clase muchísimas gracias estimada compañera ahora me voy a tomar nuevamente la pantalla para desarrollar algo complementario siempre en el tema de marketing fíjense bien primero voy a arrancar con otro video vamos a ver que nos dice este video para tener una buena administración en nuestro departamento de marketing necesitamos analizar planificar ejecutar y sobre todo darle seguimiento a las actividades que sean posibles para reforzar y mantener intercambios rentables con nuestro público objetivo esto es importante realizarlo porque de esta manera conseguimos que nuestros niveles de ventas sean beneficiosos y por lo tanto tengamos una excelente participación en el mercado en este video hablaremos sobre cómo debemos administrar nuestro departamento de marketing cuál es la estructura organizativa de administración y cuáles son sus ventajas y desventajas en las empresas siempre se encuentra un responsable que se ocupa de crear y expandir la demanda de nuestros productos o servicios este responsable ocupa el cargo de director de marketing quien además tiene como función enfrentar los problemas que puedan reducirnos la demanda en el mercado sin embargo para que pueda detectar esto es necesario que tenga conocimientos sobre el proceso de administración del marketing los cuales son analizar las oportunidades de mercado aquí es necesario que realice estudios de marketing conozca el entorno comercial los mercados de consumos particulares y los mercados corporativos selección de los mercados objetivos simplemente tiene que conocer la definición del volumen de demanda la segmentación del mercado y el posicionamiento del producto en el mercado desarrollo del marketing mix es necesario que conozca la elaboración de productos la fijación de precios de los productos los medios de distribución y la promoción de ventas y en el último punto tenemos la realización de actividades de marketing aquí solamente es planificar y darle seguimiento a las actividades ahora mencionemos cuál es la estructura organizativa de la administración de marketing en las empresas en el primer punto se encuentra la organización funcional esta constituye una estructura organizativa de administración en la cual las actividades de los especialistas se integran en los departamentos de marketing los cuales desempeñan investigación de mercados ventas publicidad entre otras más en el segundo punto tenemos la organización funcional del marketing esta es la más sencilla pero su eficacia se reduce a medida que aumenta la variedad de productos y el número de mercados esto se debe a que en una organización funcional no se encuentra ninguna persona aparte del jefe del departamento de marketing ya que como comentaba al inicio además de los problemas que se le presenta tienen que resolver otras cuestiones que son responsables de la comercialización o de las actividades de marketing en los determinados mercados organización geográfica hace referencia a una estructura organizativa de la administración de marketing donde los vendedores se pueden agrupar en zonas geográficas por separado esta organización les va a permitir a los comercializadores vivir en la zona conocer bien a sus clientes y trabajar de forma eficaz con un tiempo y unos costes de desplazamientos mínimos por otro lado a esta estructura también se le conoce como una organización regional o territorial de la comercialización organización del producto consiste en una estructura organizativa en la cual un gerente de producto es responsable del desarrollo la implementación de estrategias y los planes de marketing actuales para un producto o un grupo en particular organización de mercado en este tipo de organización los gestores de los distintos mercados tienen a su cargo el desarrollo y aplicación de las estrategias de igual forma los planes de las actividades de marketing en determinados mercados un punto importante que debemos de tener en cuenta es que las estructuras organizativas de producto y mercado no se utilizan en su forma pura se utilizan combinaciones de estos principios de organización es decir estructuras de gestión de marketing por producto funcional por mercado funcional y por mercado de producto y por último tenemos la organización funcional de productos aquí los servicios funcionales de marketing de la empresa tienen que desarrollar y coordinar la ejecución de objetivos y metas de marketing unificados para la empresa entonces el responsable del producto se encarga del desarrollo e implementación de estrategias y planes de marketing para un determinado producto o grupos de productos además formula las tareas de los servicios funcionales de marketing de la empresa en el ámbito de la comercialización de determinados productos y supervisa su ejecución ahora veamos cuáles son sus ventajas y desventajas las ventajas son las siguientes el gestor que se ocupa de un producto concreto tiene la capacidad de coordinar diversas actividades en todo el marketing mix de ese producto el gestor de productos puede responder rápidamente a las necesidades del mercado y todos los modelos de productos tanto los de gran demanda como los que son menos populares entre los clientes están siempre a la vista del que dirige pero como todo también presenta ciertas desventajas el director responsable de un producto concreto no está provisto de la autoridad que correspondería plenamente a sus actividades por lo tanto suele limitarse a definir la política en materia de desarrollo de nuevos productos en el área de producción haciendo un seguimiento de su entrega a los departamentos de producción piloto y producción no depende de él a menudo la organización del producto es más cara de lo esperado al principio los que están a cargo de dirigir asignan productos básicos no obstante los directores responsables de productos menos importantes no tardan en aparecer en la estructura de la empresa y tienen su propio personal los empleados de las áreas de productos pueden tener una doble línea de información a sus supervisores directos y a los jefes de los servicios funcionales del marketing ¿conoces alguna otra ventaja o desventaja de la estructura organizacional de un departamento de marketing? cuéntame tus experiencias en los comentarios espero que esta información te sea de gran ayuda no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video nos vemos hasta la próxima semana eso es para ir recordando un poco de las actividades que nosotros tenemos que desarrollar y reforzar el marketing es la alineación efectiva de los equipos de marketing y ventas ventas y marketing el objetivo es trabajar en el mismo canal para plantear dice que esta parte no se había incluido para plantear el alcance de metas y objetivos en común para que no vaya a estar disparado el presupuesto de marketing del presupuesto de ventas tienen que estar juntos y usted si a usted le corresponde el desarrollo completo de su emprendimiento va a ser más fácil no creo que vaya a tener usted que estar luchando así como en las caricaturas que tiene un diablo en el hombro izquierdo y un ángel en el lado derecho un gran conflicto que no sabe qué hacer aquí usted va a tener el poder de alinear esos objetivos de marketing y de ventas ¿para qué? para que más adelante nosotros podamos disfrutar de esas ganancias del éxito y por supuesto previo a esto la evaluación de los avances obtenidos hacer los ajustes necesarios para cumplir con lo establecido trabajo en equipo ya vamos a hablar un poquito de ese trabajo en equipo que más adelante yo le estaré dando algunos consejos para que podamos desarrollar el es marketing sin que se nos vaya a salir de la ruta y por supuesto que no se nos vaya a debilitar entonces ¿qué es lo que hace diferente ventas? ¿será que hacen algo diferente? Diferencias entre mercadotecnia y ventas ¿alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias entre la mercadotecnia y las ventas? te invito a quedarte hasta el final de este video donde te explicaré detalladamente las diferencias comencemos ¿qué significa el término marketing para ustedes? muchas personas creen que el marketing significa lo mismo que las ventas personales mientras otros piensan que es lo mismo que publicidad unos más creen que tienen que ver con hacer que los productos estén disponibles en las tiendas disponer exhibiciones y mantener inventarios de productos para ventas futuras en realidad el marketing incluye todas estas actividades y muchas más sabemos que ninguna empresa puede sobrevivir con ventas esporádicas es decir con ventas ocasionales es por eso necesario cultivar al cliente para así conseguir que éste sea leal ya sea a nuestro producto o servicio y de esta manera nos recomiende para así tener ventas constantes la mercadotecnia es un proceso que busca posicionar el producto en la mente del consumidor para así lograr las ventas repetitivas y la preferencia sobre la competencia mientras tanto hablando de las ventas estas son sólo una acción que se genera de vender un bien o ya sea un servicio esto a cambio de dinero debemos de tener en cuenta que las ventas pueden ser a través de diferentes medios como por ejemplo vía personal por correo teléfono en línea y ventas por máquinas automáticas entre otros mientras tanto el objetivo de la mercadotecnia es identificar las necesidades del consumidor para así elaborar un producto o servicio que satisfaga las mismas promoviendo el intercambio de los mismos con los clientes a cambio de una utilidad o beneficio así sus esfuerzos se enfocan a un grupo de clientes que se han determinado agrupado estudiado analizado y probado como mercado objetivo pasando al objetivo de las ventas su función es presentar la oferta para convencer a un cliente específico deben estar reflejados en el plan de marketing y ventas de la empresa y comunicado a toda la organización comercial en resumen de lo que hemos venido hablando esto se puede decir que la mercadotecnia es el proceso que busca posicionar el producto en la mente del consumidor para así lograr las ventas competitivas que se pueden generar de manera personal por correo teléfono en línea o máquinas automáticas entre otros medios mientras tanto las ventas es solo una simple acción que se genera de vender ya sea un bien o servicio ahora ya les quedó claro la diferencia que existe entre mercadotecnia y las ventas si es así me gustaría que me dejaras tu opinión en los comentarios si te gustó mi vídeo regálame un me gusta si no estás suscrito te invito a hacerlo y activa la campanita para ser uno de los primeros en enterarte de un nuevo vídeo déjame tus comentarios y compártelo en tus redes sociales no te olvides de seguirme en instagram y facebook como aprendiz de mercadotecnia muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo muy bien ya vimos cuáles son esas diferencias entonces veamos cuáles son los beneficios del list market cuando los equipos de marketing y ventas están alineados definitivamente hay mejores recursos disponibles así como también la información para que toda la estrategia fíjense bien alimente se guarda la palabra de nurturing que lo estábamos viendo que nutra mejor los diferentes aspectos que se relacionan entre sí por ejemplo vamos a ver dos el contenido y las acciones contenido gracias a que tenemos a la mano lo que esperan prospectos y clientes de la marca se pone mayor énfasis en la retroalimentación que reciben de ellos así es posible producir vídeos publicaciones de blogs posts piezas informativas y educativas como webinars o guías de expertos que en verdad tendrán impacto y aumentarán el valor de tu oferta eso es gracias a los contenidos la información el el que está en ventas normalmente está allá afuera en el campo de batalla y a veces nosotros en marketing estamos sentaditos en nuestra oficina no voy a decir que la estamos pasando mejor que ellos solamente voy a hacer relación a que cuando nosotros estamos en la calle podemos palpar en un 100% de realidad cuál es ese sentir del mercado parece o no parece atractiva la oferta que lo que está haciendo la competencia se convierte en nuestros mejores recolectores de información y por qué no llamarlo también así en nuestros espías para saber qué es lo que está haciendo la competencia ya que toda esa retroalimentación y toda esa información va a permitir que nosotros podamos desarrollar contenidos que son más apropiados para nuestras estrategias y campañas y la otra las acciones ambos equipos ventas mercadeo van a tener el conocimiento en qué momento se encuentra el buyer en qué momento está ese comprador está en un proceso de decisión está en un proceso de negociación está a punto de cerrar ya está convencido no está convencido está interesado en nuestra marca en nuestro producto en nuestro servicio así que ojo no le hablas a la nada sino a alguien con aspiraciones actividades rutinas problemas y expectativas específicas que es lo que nosotros necesitamos conocer del comprador para poderlo perfilar para poder tenerlo en nuestra base de datos que es lo que estábamos viendo en la clase anterior que es el lead nurturing toda esa información valiosísima para que nosotros podamos diseñar campañas estratégicas y con cómo no decirlo con un riesgo bajo de equivocación siempre pueden existir por supuesto las equivocaciones pero aquí nosotros estamos ya de una forma técnica científica probando si realmente funcionan o no funcionan estas estrategias entonces de marketing podemos también mencionar que se convierte en ese o en un aspecto fundamental de la marca en la medida que nosotros lo vamos aplicando nos damos cuenta que nuestros objetivos se cumplen de mejor manera se puede llegar adecuadamente a nuestras cuotas nuestras metas podemos tener también una definición más exacta del buyer personal porque hago énfasis en esa definición más exacta porque el comprador puede en algún momento determinado de su día tener altos y bajos y en el momento que estamos nosotros captando esa información la información puede tener alguna variación ejemplo clásico una persona puede estar lo mejor muy molesta porque tuvo una experiencia negativa con un producto y en ese momento se nos atraviesa a nosotros como la competencia de ese producto y logramos captar a un buyer logramos tener a un comprador pero hubo una motivación directa que fue la decepción con el otro producto quiere decir que no estaba totalmente convencido de nuestro producto se saltó varios pasos de todo ese proceso fue impulsado posiblemente por la decepción o puede haber hecho también una compra como de venganza para castigar a a su proveedor original entonces somos nosotros una víctima de una circunstancia por supuesto a nuestro favor si vamos a ser víctimas así pues bienvenido pero sucede que no conocemos a ciencia cierta que pasa en la mente de este consumidor se va a quedar con nosotros de verdad fue una casualidad que cayera en nuestras manos entonces cuando nosotros trabajamos con este tipo de estrategias pues definitivamente tenemos un contacto más directo con esa mayor persona por otro lado en lugar de estar enviando mensajes así a lo loco a lo ancho del mundo nosotros reconocemos que las soluciones están en un segmento específico por lo tanto todo lo que nosotros vamos a invertir en ese grupo específico va a generar mejores resultados y aparte de eso de los resultados nosotros vamos a poder medir vamos a poder analizar vamos a poder hacer las repeticiones y por supuesto mejorar esas estrategias que nos dieron resultado o porque también no mencionarlo esa estrategia que no nos funcionó cómo hacer cómo revertir cómo cambiar para mejorar entonces yo creo que no estoy tratando de convencerlos sobre implementar este marketing simple y sencillamente tenemos que valorar que todos estos esfuerzos dentro de nuestra misma organización de los equipos de mercadeo y de los equipos de venta deben de ser orientados hacia la consecución de un mismo objetivo bueno ya hablamos suficiente de teoría entonces mire si yo ya le entendí y qué es o cómo debo yo de implementar primero hablemos el mismo idioma todos tenemos el mismo objetivo acuerdo entonces vamos a trabajar en función de ese objetivo vamos a alinear nuestras metas número dos implementemos un acuerdo de nivel de servicio hasta dónde llegas tú a dónde entro yo salgo yo tú entras número tres establecer un sistema de retroalimentación se debe de compartir la información resultados positivos resultados negativos son resultados compartidos cuatro hay que confiar en los datos obtenidos porque hace énfasis en este número cuatro fíjese que a veces aunque ahí se lleven bien y se digan que se quieren y todo es como el caso de la madre que tiene dos tres o cuatro hijos y hay uno de ellos que quiere saber si es el preferido y le llega a preguntar mamá dime soy yo tu hijo el preferido el consentido si mi amor solamente a ti te amo y llega el otro y el que menos quiere y le hace la misma pregunta y la mamá le da la misma respuesta si entonces ocurre algo similar cuando estos dos hermanitos se juntan dice mi mamá a mí me quiere más no a mí me quiere más a mí me quiere más que a vos no a mí me quiere más porque los dos tuvieron la misma respuesta pero que es lo que sucede hay una información diferente y en este caso ambos equipos tienen que confiar en los datos obtenidos número cinco clave en todas las relaciones interpersonales mantener abierta la comunicación no solamente mantener comunicación sino que debe de ser abierta debe de ser efectiva y además debe de ser asertiva ojo con esa parte la comunicación no solamente es de resultados pero ya le voy a comentar qué otras cosas debemos de comunicar cuando abordemos el puntito final que va a ser las buenas prácticas de Smart Marketing ahí le voy a dar yo diez puntos pero eso lo vamos a ver dentro de un momento aquí está buenas prácticas del Smart Marketing número uno reúnanse y pónganse de acuerdo regularmente las reuniones de equipos bien planificadas bien orientadas van a lograr ese objetivo de unificar a estos dos grandes aliados y enemigos a la vez pero los líderes en este caso gerentes de ventas gerentes de mercadeo gerentes de marca deben de estar conscientes de la necesidad de mantener a estos hermanos o mantener a este equipo trabajando coordinadamente imaginémonos aquel equipo de fútbol donde hay 11 jugadores en la cancha cada uno de ellos tiene una función primordial y si nos hace falta uno de ellos los 10 restantes se van a ver complicados porque van a tener que aumentar sus esfuerzos para poder suplir a esa persona que hace falta entonces es necesario importante esta coordinación adecuada de los líderes para que las reuniones y las puestas en común sean óptimas número 2 inventen un alias para el correo del equipo y eso porque mire parece mentira pero esto de los alias o ponerle algún sobrenombre genera la competencia positiva así que no tengan miedo de colocarles algún tipo de sobrenombre y de esa manera en los correos que se envían se van a utilizar de forma estratégica para compartir información de forma relevante número 3 ah ojo esa parte 2 nos sirve a nosotros también o ese punto 2 para no personalizar y de esa manera estos correos pueden ser redactados por cualquier miembro del equipo y nadie va a saber porque a veces se maneja eso de que me está poniendo el dedo el vendedor de la zona y otros cuentos y leyendas urbanas similares número 3 establezcan un proceso de creación de contenido los representantes de venta hablan con los leads todo el tiempo y saben que es lo que les emociona de tu empresa el problema es que en muchas ocasiones no anotan esa información entonces hay que asegurarse en esa puesta en conjunto en común que todos puedan aportar esa información así como también una facilitación para recoger esos aportes que más tenemos acá hay que establecer hay que coordinar perdón sus campañas de marketing de contenidos con el equipo de ventas los expertos de marketing como siempre nosotros nos actamos de ser los expertos estamos promoviendo constantemente nuevas ofertas y contenidos pero hay que actualizar hay que hacer esa traslado de la información al equipo de ventas para para que para que usen estas promociones con sus leads no solamente con sus clientes sino que también con sus leads número cinco fíjense bien ayuden a mostrar el conocimiento de sus vendedores escriban una entrada de blog en nombre de tu vendedor aunque el vendedor no lo haya dicho pero ustedes son los que están generando el contenido digital de repente ponen ahí la foto de ese colaborador de ese asesor de ventas de la zona para central y le ponen ahí el nombre Julio Palacios vendedor de la zona para central y le ponen abren comillas es un gusto atenderte cada mañana me levanto con un gran objetivo tú ayudas al cumplimiento de mis objetivos y le ponen el número de teléfono toda esa información ayuda así como también ustedes podrían considerar que algún colega del equipo de marketing actúe como un escritor fantasma que haga alguna entrevista que transcriba alguna conversación que esa conversación la puedan poner en el blog y también eso va a ayudarle a su vendedor para establecer credibilidad y familiaridad con sus leads también es necesario decirle a nuestros vendedores que utilicen sus redes totales para promocionar nuestra empresa seis pongan a disposición a un especialista en marketing para atender llamadas esto puede ser muy útil para ilustrar el valor de sus productos o servicios entonces hay que tener el tiempo disponible para que nuestro equipo de marketing esté atendiendo las llamadas sí así como el escucho número siete escuchen las llamadas hagan el espacio para sentarse con su equipo de ventas solamente escuchar las llamadas ahí hay una gran experiencia de aprendizaje que les va a ayudar a ustedes a tener ideas nuevas frescas retomar algunas otras para crear contenidos para armar algunos videos para armar ofertas con otra perspectiva que puede ser más específica o personalizada número ocho faciliten el entrenamiento si es necesario miren los equipos de alto rendimiento deben de estar haciendo entrenamiento constante haciendo talleres demostraciones deben de estar actuando con los role plays deben de hacer un sinnúmero de actuaciones en el arte de vender para saber cómo esto realmente va va a ocurrir allá donde como decía alguien donde suenan los balazos número nueve organicen los recursos de habilitación de ventas en un lugar de fácil acceso nosotros como parte del departamento de marketing sabemos que quienes trabajan ahí se esfuerzan para crear recursos de habilitación de ventas como proyectos trípticos presentaciones fotografías videos pero fíjese bien todo ese esfuerzo se puede desperdiciar si nuestro equipo de ventas no lo puede encontrar o no lo puede usar así que intentemos guardar todos los recursos en un lugar compartido al que el departamento de ventas tenga fácil acceso o diez no hay algo que pueda definir mejor a un trabajador que hace su trabajo motivado y que le gusta hacer su trabajo eso genera diversión entonces este es uno de los consejos más importantes porque cuando nos conocemos con los demás de repente podemos encontrar algún amigo que es nuestro enemigo que es un aliado y cómo se logra hacer eso a través de convivencias como almuerzos como salidas como fiestecitas la idea solamente es divertirse eso va a generar y eso lo vemos nosotros mucho cuando hacemos los ejercicios del team building o la construcción de equipos de alto rendimiento eso aporta a la confianza entre los miembros del equipo y también va generando mucha empatía entonces para cerrar esta masterclass oigamos este y veamos este contenido cualquier empresa no importando si son de productos o servicios es importante que cuenten con un equipo de fuerza de ventas este equipo se considera como uno de los elementos más importantes porque son personas que están a cargo de hacer que los productos o servicios tengan una demanda efectiva es decir generar más demanda laboral a la hora de hacer o realizar una venta por lo tanto dependiendo de cómo planifiquemos el tamaño la gestión y la coordinación vamos a lograr tener mejores resultados en este video trataremos sobre qué es la fuerza de ventas en una empresa qué herramientas podemos utilizar y cuáles son los objetivos la fuerza de ventas son todos los recursos humanos y materiales que hace posible que tengamos interacción como empresa con nuestros clientes esto involucra a todas las personas que forman parte de nuestro equipo por ejemplo comerciales y jefes de ventas de igual forma se encuentran los medios materiales los cuales son sede de la empresa equipos informáticos herramientas de comunicación investigación de mercados etc por otro lado para que podamos determinar cuál será el tamaño que tendrá nuestro equipo de fuerza de ventas debemos de calcular primero la cantidad de trabajo diaria que serán asignadas a cada vendedor es decir los números de visitas diarias que tienen que realizar esto incluye el tiempo que se van a dedicar en atender a cada cliente el trabajo administrativo entre otros puntos más cuando ya tengamos claro esto debemos especificar la cantidad de visitas mensuales que se deben de realizar a cada cliente o tipos de clientes por ejemplo a los grandes clientes se les debe de realizar por lo menos dos visitas mensuales mientras que a los demás solo se les realizará una visita de esta manera se podrá determinar la cantidad de vendedores que vamos a necesitar las actividades que se deben de realizar en esta área son dos dar a conocer nuestra empresa marca producto o servicio a los clientes y hacer de intermediario entre los clientes y la empresa esto implica trasladar sus necesidades preocupaciones hábitos y expectativas ¿qué define la dirección de ventas? la dirección de ventas define estratégicamente cuál es la función y objetivos de la fuerza de ventas crear el plan de ventas e implantarlo seleccionar a las personas del equipo formarlas remunerarlas ofrecerle incentivos y controlarlas actualmente las nuevas tecnologías han hecho que el control manual se dirija hacia nuevos sistemas de gestión los cuales reportan y administran las actividades tales como el CRM este sistema se utiliza en Mercadotecnia para poder automatizar algunas funciones de ventas si quieres saber más al respecto en la descripción de tarjetas te dejo el enlace de un video donde te lo explico detalladamente sistemas de automatización de fuerza de ventas estos son una parte del sistema de gestión del cliente o de la empresa son sistemas que están encargados de archivar todas las etapas de un proceso de venta de igual manera incluye un sistema de administración de contactos el cual rastrea todo aquel contacto que se haya tenido con un determinado cliente el propósito y cualquier seguimiento que fuera necesario esto nos asegura que no se van a duplicar los esfuerzos de ventas y así eliminamos el riesgo de llegar a molestar a los clientes también incluye un sistema de seguimiento de ventas el cual enlista a los potenciales clientes a través del número de teléfonos pagos o clientes de productos relacionados por otro lado los sistemas de automatización de fuerza de ventas que más están desarrollados cuentan con características en las cuales los clientes puedan llegar a modelar el producto para acomodarse a sus necesidades a través de sistemas de construcción de productos en línea esto se está popularizando en la industria automotriz en la que los clientes pueden personalizar varias características tales como el color y el interior del vehículo una parte fundamental de cualquier sistema de automatización es la amplia integración que tiene la empresa entre sus diferentes departamentos ya que si no se adoptan e integran adecuadamente los sistemas de fuerzas de ventas ya sea por falta de comunicación podría pasar que varios departamentos se contacten con el mismo cliente y por el mismo motivo para evitar este riesgo el sistema de automatización de fuerza de ventas debe integrarse completamente en todos los departamentos que se encargan de administrar el servicio de atención al cliente herramientas para administrar una fuerza de ventas más allá de llevar un control en un equipo de ventas y buscar impulsar solo vender existen varias herramientas o técnicas que podemos utilizar para poder desarrollar las ventas pero para esto primero tenemos que poder medir cada paso e interpretarlo por ejemplo la herramienta llamada control análisis y desarrollo de técnicas de venta en donde primero se lleva un control de la actividad desde el inicio hasta el cierre se va analizando la efectividad en porcentaje de cada paso de la labor y al final se desarrolla o mejoran las capacidades del equipo con lo anterior buscamos no solo exigir el vender pretendemos también capacitar y saber cómo podemos mejorar el desempeño de cada vendedor y ya para finalizar como objetivo pretende establecer relación con los clientes para ofrecerle los productos o servicios que más se ajusten a sus necesidades y conocer sus problemas sin poner demasiado interés en la venta y así poder crear una buena relación con los clientes de manera que se fidelicen sin embargo para poder desarrollar el trabajo de manera eficiente los vendedores deben de hacer uso de las herramientas comerciales y efectivas del mercado actual y es así como se aumenta el marketing en las empresas y se disminuye por completo las horas que se dedicaban a convencer a los clientes como podemos notar los objetivos y funciones de las fuerzas de ventas han cambiado mucho con el paso del tiempo aunque las ventas son las mismas los objetivos y la manera de conseguirlo se enfocan más en la satisfacción de los clientes espero que esta información te sea de muchísima ayuda no te olvides de compartirla y suscribirte activando las noticias cualquier empresa entonces estimadísimos vamos a practicar con Hits Market definitivamente un aliado más que tenemos en nuestra estrategia de Inbound Market ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta sesión más nos restan dos así que preparados cuídense mucho feliz noche y hasta la próxima